Hola a todos. El otro día, estando trabajando con una familia, estuvimos viendo las coordenadas básicas para la educación de nuestros hijos y al terminar la sesión me dijeron, esto lo tendrías que hacer con todo el mundo. Así que me he animado y le voy a dar una charla para compartir con todos los que queráis, donde tocaremos temas precisamente que coinciden con esto, cuáles son las coordenadas básicas para la educación de nuestros hijos desde el punto de vista de cómo compensar la influencia del ambiente, tanto del ambiente social como lo que nos está ocurriendo con las redes sociales, el cómo trabajar con ellos a nivel de conductas y pauta de conductas o la transmisión de valores, el coordinar la acción haciendo equipo de padre y madre respecto hacia dónde queremos conducir a nuestros chavales hacia su futuro. Y un poco no hay edades, porque esta familia me decía que esto sirve para todos. Sí, efectivamente, no es una charla donde podamos cerrar por la etapa de cuando son pequeñitos o cuando son adolescentes, sino que lo que pretendemos es precisamente hablar de este recorrido general desde que nuestros niños son pequeños hasta que llegan a su adolescencia y tenemos que empezarles a dejar volar. Así que la idea es compartir con vosotros estas ideas que he ido acumulando a lo largo de 25 años de experiencia laboral y que os puedan servir un poco de guía o de inspiración para ayudaros en la educación de vuestros chavales. Así que os espero a todos y, bueno, espero que nos pasemos bien, claro. Un abrazo muy fuerte. 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 Gracias.